Les dije Parejitos, parejitos, parejitos Interpretada por uno de los grandes, de los campeones Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo la red de Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayeron un par de gorriones Ya cayó el gavilán prisionero Cuando México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menos precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esta Que los traes de tierra caliente Avanzamos, seguimos adelante mis amigos Vamos a enviarles la siguiente El señor Agustín Lara Uno de los temas que representan a México en el mundo entero Y en esta noche a toda la gente del Valle de Texas La gente que está con nosotros La gente que sigue conectada Agradecidos por la invitación La gente que sigue divirtiendo mis amigos Un tema que es la bandera de México Y en esta canción en tono norteño Y a manera de acordeón y bajo sexto Para ustedes vamos a recordar Del maestro Agustín Lara se las enviamos Se llama María Bonita Ahí la va Y eso solo se vive en Pisto, Pedrito y Música ¿Quiénes son los campeones de la música norteña? Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María Bonita, María de mi alma Acuérdate que en la playa Con tus manitas Las estrellitas las enjuagaban Tu cuerpo del mar juguete La de algarete Venía a las horas, la columpiaba Yo desde ahí te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba La gente de Bayernosa, Tamaulipas, el saludo ¡Ánimo! Te dije muchas palabras Que están bonitas Con que se arrullan los corazones Haciendo que me quisieras Y convirtieras en realidad en mis ilusiones La luna que no miraba Y hace un ratito Se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi esconderse Me arrodillé pa' besarte Y así entregarte toda mi vida La siguiente melodía La recordamos para ustedes amigos Seguimos adelante Nos llaman los campeones de la música norteña Que sepa la gente que somos corrientes Que nos encanta viciar Corrientes como las galletas de animalitos Pero sabrosos y muy felices A huevo Compadre, chingues esas Hemos, había otras chingonas también Las populares Las que eran amarillo y azul Las populares también estaban muy chingonas No las descarten Somos más corrientes que las galletas de animalitos Pero Poquera Todos los animales eran al mismo Todos se parecían Mi compadre, Pippi Estás disfrutando la fiesta Ah, compadre A ver cuando quieras venir Oh Oh Se llama Tormento Ingrato Ahí lo va Sigue Hijo de esos pinche madres Que pinche cátedra musical Se están dando directamente Ya tolieron el panal Ahora van a aguantar a las avispas Directamente desde Monterrey, Beboleón Hasta el Valle de Texas Los campeones Grupo Pelín Eso viejo Traigo muchas ganas De tomarme un trago Pero un trago fuerte Para disipar Quiero emborrachearme Pero bien borrache Para ver si puedo Mi pena olvidar Que tormento ingrato Vivir en el mundo Heriendo al ingrato Pa' poder lograr Una miradita de tus lindos ojos Tan grande Tan grande Decide Dios Como el antio mar Para mí que me gusta Me tiene cruzado Por eso estoy llamo Un día de amor Por eso la busco Le sigo y le ruego Ya sabe Yo tengo Palabra de Dios Avanzado Avanzado mis amigos Porque las mujeres mandan En todo momento En todo país Correcto Compare Certificando En mi mundo La historia de la maestra De la maestra de la escuela Aprovechando que hace Hace un día fue Se festejó el día del maestro Con mucho cariño Vamos a complacer Para las damas Si mi abuelo viviera Para mi prima Laura Que hoy nos acompaña Aquí esta noche En Piso Perico y Música Bienvenida Va dedicada Para mi La resina especial Carranza Si mi abuelo viviera Mi abuelo fue mío Estuviera cumpliendo años El día del maestro Hasta el cielo Mi viejo Lloro Para el ser más maravilloso E inteligente Que Dios nos ha mandado A la tierra Que es la mujer En esta noche Se está solicitando Una melodía Y con mucho cariño Se la vamos a complacer De la autoría Y del originario De la arena Los Ramones de Bolión El señor Eduardo Moro Hernández En la historia De la maestra De la escuela La maestra De la arena Es el corrido A Laurita Garza ¡Complacidas! ¡Eso solo se vive Pisto Perico y Música! ¡Complaciendo a toda la gente Que nos está sintonizando! A orillas del río Bravo En una hacienda escondida La orilla mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El prometido de Estela El otro el de Laura La maestra de la escuela La última vez se vieron Ya lo mando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Decías que me amabas Que era cuestión de esperar Avanzamos Y seguimos adelante En esta noche A todas las damas valientes Que están con nosotros ¡El saludo adelante! Tú no puedes hacerme eso Y pensar a mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Saco una escuadra corjita Con ella le dio seis tiros Luego se va Tola Ahorita Ahorita Avanzamos Aguásate el viejo Y jalo Nomás que tampoco Las competencias me gustan Pero si quieren nos damos un topetito Más o menos Unos cancones Yo depende del topete A jugar a las tomaditas Ándale Vamos a jugar a las tomaditas Nomás que si yo no puedo Usted va a agarrar el acordeón No 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 se sabe perro Vamos a jugar las caricas mejor Venga roña No compadre Es un gran maestro La verdad Compadre Un gran maestro La verdad Quiero decir algo Antes de continuar Compadre Quiero decirle hoy Ante todos los músicos Y ante toda la gente Que nos estás viendo Grupo Poligro Son de los grupos Más respetados Dentro de la música norteña Por los músicos también Especialmente compadre Porque al momento De deleitar Todo el sonido El acordeón El sonido El bajo sexto La batería El bass La animación Compadre Es un pinche puto deleite En cada estrofa En cada pinche tono que dan Por eso Estamos como estamos A la chingada Venga chavos Y para nuestro manager Aquí en el Valle de Texas El primo Lázaro Rey Y nuestro manager ¡Ojará! Dijo Enrique Iglesias Perro mi primo Compadre Dijo Enrique Iglesias Amén En la historia De Rodolfo Cavazos El regio traficante ¡Ahí la va! ¡Ay, ay, ay, ay! Y esta es Otra historia Y nos vamos hasta allá A ese resto de bolipos Compadre ¡Ahí la va, hijo! Con diez kilos De la buena Y me dio Y me dio Un millón De pesos Con rumbo Hacia California Te fue Rodolfo Cavazos Y le dijo A su querida Pronto Pronto Volveré A su brazo Pero un día Quiso el destino Arcarle un nuevo sendero Que atravesó en su camino Una mujer con dinero Él entregó Su cariño Su confianza Por entero ¡Sí, la barbosa! Jamás pensó Que su amada Que gancho Fuera a servir Y al hogar Donde llegaba Ella lo fue A recibir Y los rinches Lo rodeaba Ya no era Posible huir ¡Otra! El estero de Alfredo Ríos Galeana Oye Sí Compadre Esa Todas las que quieran Estás viendo Que somos De lámina muy delgada Y que somos bien corrientes Nos están aventando Por veneno Te refieres Que son Salud Salud por eso Salud por lo que viene Primo Te refieres Que son como una bolsa De basura Cualquier tendal Se engancha Casi, casi Ya ves Estás viendo La siguiente Melodía ¡Ahí la va! Salud 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 A toda la gente Que está sintonizando Pisto Aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Río Galeana La ley es Lo andan buscando Lo reclaman Vivo muerto Pero no van a atraparlo Tu presencia Infunde miedo Robará Todos los bancos Al fin Que son Del gobierno ¿Cómo van a detenerlo? Es astuto Y es valiente ¿Cómo van a amedrentarlo? Si lo miran Frente a frente Si no le teme Ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte Avanzamos Seguimos adelante Mis amigos En las afueras De Culiacán Sinaloa Con cariño Mis amigos Están solicitando Una melodía Y para ustedes La vamos a recordar El primo hermano De Valente El hijo mayor De Don Emilio Aquel que dejara Pendientes En Búfalo Chihuahua Aquel que Por el amor De una princesa Perdiera su palacio Y porque Por cuestiones Del gobierno Dejara su país Y la hacienda Las Carolinas De Sudamérica Lo recogieron Y para ustedes Volviera A su México Querido Pasaron Pasaron Trece años Pero hoy Por hoy El león Sigue rusiendo Y sigue siendo El rey De toda la sierra Y el rey De todas las fieras Es una historia Más Al señor Rafa Rafa Caro Quintero El San José Costa Rica Lo tomaron Prisioneros Ya se extendió Ya se extendió La noticia Por todito El mundo entero Hacia el corrido Comienza El señor Caro Quintero Y esos agentes Generales Le formaron La custodia Por ser un gallo Muy fino Ha sido Allá En Sinaloa Eso Eso No Nacen A diario Y el que Nace No se Logra Por matar Un policía Del gobierno Americano No va a llorar Tapatía Hoy Se encuentra Procesado El león El rey De las fieras Aunque se Encuentre Encaulado Bartón Sáquete Que está conectada Compadre A través de Piso Periqui Música En esta noche Pensé que ya Se habían ido Se llegó Se llegó El día Que se amarraron Es que no se dice así Compadre Es que se dice Hijo de su puta madre Para toda la pinche gente Que está ganchada Igual que uno Hoy nos hacen El pinche gran honor De estar en el programa Grupo Peligro Pero súbete La pinche barra Y déjate de mamadas Súbete Wey Súbete Ahí a la chingada Wey Yo aquí te agarro Agárreme Aquí te agarro Y me agarro Va a ser por tu culpa No te caes Para que de pura madre Wey Te quiero como mi vida ¿Dónde se apaga? ¿Dónde se apaga? Mi padre Espérame Espérame Apárrate Compile de canal A la chingada El pinche Eh compadre Se chingó el directivi Wey Quiero decirle a toda la gente Que nos está sintonizando Que Pipi está tomando agua En el pinche frasco A la chingada Y nos está aganchando Junto con nosotros Nos está Nos está picando los ojos Está diciendo Adrián Marbosa Pero aún así Nos vamos a aganchar Hoy en este día Un día muy especial Para Pisto Perique Música Compadre Compadre Vamos a hacer un momento De veras elegante A ver El que de veras El único que ha trabajado En esta noche Mi primo Martín Un agradecimiento total por él Todo lo que hace para nosotros Para que ustedes y nosotros Nos escuchemos Como grandes Sabes como Sabes como Es una frase muy Ahí te va Ahí te va El himno de Martín El himno De Pisto Perique Música Para Martín Ahí va ¿Cuál es? Yo lo único que te voy a decir Lo voy a decir en vivo Pinche tren atravesado En 83 viejas Voy a decir una cosa en vivo Yo quería ser elegante Y respetuoso Compadre No me vuelo que ese es Martín Martín Tú sabes que somos nosotros Ya lo de estos es otro pedo Voy a decir una palabra La quiero mucho Que no la digo yo La decimos todos los músicos Del Valle de Texas Lo dice la chona Lo dice toda la gente Toda la musicada Del Valle de Texas Y de exteriores El viejo más vergón Del Valle Es Martín Audio Y está en la casa De Pisto Perique Música Y ahorita La siguiente es para ustedes Mis amigos Se llama Se llama Román y de arte Música ¡Cine! Música Ahí le van Los campeones Yo lo vi Viajaba solo Cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia En verdad En verdad Un hombre Sin suerte Música Yo sé bien que hay gente mala Mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo Música Su familia le mataron Música Cuando llego a Calzajera Me voy a mirar como hablante Mi nombre es Román y Arte Como ven que ayer Fue a buscarme Otro Mi capitán Para toda esa gente Ganchada compadre Que está viendo a través de Pisto Perique Que está viendo a través de Pisto Perique Música Ya me quiero bajar Mábetela chingada Los campeones de campeones Directamente desde Monterrey Nuevo León Para toda la gente Peligro Llega a la casa de Pisto Perique Música Salucito viejo Salucito para ustedes Que están en su casa Salucito para la gente Que está con nosotros En esta noche Y esperando que todos Anden como nosotros Así de contentos Y felices Oye que contentos No por estar Por la invitación Agradecido siempre Mi primo Compadre Nos habíamos visto Mucho tiempo Sabíamos que existíamos Pero que contentos Estamos De saludarnos En esta noche Esperando a la gente ¿No te pareció el aire? No Ni madres Jajajaja Compadre Estamos bien agradecidos Con mi comparito Lázaro Mi comparito Lázaro Reyes Por hacer esta Lázaro Reyes Rough Manager Aquí en el Valle de Texas USA USA Es el mero Mi primo Lázaro Agradecidos con ustedes Mi comparito Lázaro Gracias compadre Rough Manager Aquí en el Valle de Texas Es la mera cuerda Aquí de Peligro Dice que cualquier cosa Con peligro Que el mero Y no se diga corpos Sufro Próximamente Mandando en el mundo entero Bien agradecido con la familia Reyes Five Orange Gracias nuevamente por todo Comparito Muchachos Bien agradecidos con todos ustedes Que hagan Venido en la casa de Pisto Periqui Música Y divertirse como nosotros Somos Hoy primo borrado 25 años De veras 25 años cuidándonos Y este En una hora Nos vino a descomponer Toda nuestra carrera artística Por el chingada Por el chingada Por el chingada Eh compadre Yo Eh chingada Yo no se que estoy hablando Compadre O sea yo nos quedo 25 años Que no nos vieran tomar Que no nos vieran fumar Que no nos vieran Y este en una hora Nos mando la chingada 25 años Escúchala El programa Que llega Y hace Saber a la gente Como de verdad Es el grupo Avanzamos Seguimos adelante En las siguientes Para ustedes Otro grande Es el aguaje Compadre La recordamos Compadre Pero Voy a tirar la agua Voy a tirar la agua Ahorita vengo ¿Y trae con qué? Ya nos con que Aváncele Ahí va Lava las manos Sigue Para Adrián Barbosa Que es el número uno Viejo Para cerca 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 Repentación Cerca Mioce Que bonito Que hermoso Caballo Se lo compró Delfino Mendoza Le hace falta En sus lomos Un gallo Pon agallas Entre muchas cosas Que lo cambio Se novio Montero Por lo que hay más hermoso De la vieja Amor Avanzamos Seguimos adelante Y para ustedes La siguiente Mis amigos Vamos a enviarles ¿Quieren el machete? ¿Quieren el chulo? ¿Quieren el satanás? Échamelo Échamelo Para el satanás Vamos a cantarles El satanás Mi primo borrado Señor De los temas Que nos abren las puertas En México entero Y en el vecino País del norte Para nosotros Compadre Es un tema En el año 2018 Oye Artemio Quiere el primo Lázaro Del partido 2 de enero ¿Se podrá? Vamos a Atentar porque nunca La hemos cantado En vivo ¿Se podrá? Vamos a acomodarla ¿Nos acordamos? De veras que esta canción Nunca la hemos cantado En vivo La grabamos La grabamos hace Como un año y medio Y nunca la hemos cantado En vivo Y nunca la hemos cantado Juntos ya en vivo La hicimos en el estudio Pero en vivo Nunca la hacemos Hecha Una disculpa grande Y que Diosito Los bendiga Corren apuestas Señor En los corredores Y nada Para el partido Los primos reyes ¡Ele va! Copas y enega De flores Me volvió La presentaba Por cada medio millón La cifra Que se jugaba ¡Espimala! 42 los partidos Que entraron Esa jugada En la catedral Del gallo Sin duda La mejor valla De gallos De gallos Cuarto A redonda Difícil de conquistarla ¡Espimala! Caio tu El tu San Gerardo Carámel Y el milagro Otra Medio octubre era la casca, ya que el zurdo y los patos, por mencionar unos cuantos, en el torneo están jugando. La gallera dos de enero, el señor Ramiro Márquez, que presentó en el ruedo, gallos finos y elegantes, y gocifo en tres al maldo, a los gallos pastorearle. Vamos a avanzar, les enviamos con gusto para toda la gente que aún nos acompaña en esta noche. ¡Compare! No estoy en mis tierras. Les enviamos con gusto para ustedes, de la autoría del señor Lupe Tijerina Peña. Se llama El Hijo del Palenque. Les entregamos con gusto. Yo nacido bajo el techo de un palenque, que para mi padre jugaba un compromiso. Me curé ese bantón azul bendito, que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos. Yo he vivido mi vida en los palenques. Me curé ese bantón azul. Me curé ese bantón azul, que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos. Me curé ese bantón azul. Yo no me curé ese bantón azul. Yo no me curé este bantón azul. Y juicio que la Virgen de San Juan entera de San Juan, que la Virgen de San Juan. Y vivir entre los gallos me fascina A los machos le pido yo a la gente Que si muera en un palenque de pavos Se ve sepulta en una esquina Avanzamos, seguimos adelante Mi primo borrado Mi primo Oscar Cantú y en Chile, en Nuevo León Un saludo grande que nos está viendo Vamos a avanzarles, vamos a entregarles con cariño Para toda la gente que está con nosotros Hay una melodía Hay un tema que compuso mi primo borrado Ese tema nosotros no tuvimos la oportunidad de grabarla Es un tema que Que nos grabó el primo El primo Freddy Vega Por allá de Obregón Sonora y el primo Carlos Mora Pero es de la libreta original de mi primo borrado Y él se los va a cantar en esta noche Es una melodía Que hace por ahí un año Estuvo en los 10 primeros lugares en Billboard Y al momento Ya rebasó los 5 millones de reproducciones en YouTube No le agravó peligro Pero él fue el que la compuso Y él se las canta y con cariño por ustedes La vamos a recordar en esta noche Sin ventaja ninguna Las de él Son para ustedes Y recuerden una cosa El amigo de todos Mi primo borrado Se las canta Se llama No quiso conmigo Ahí le va No quiso conmigo Que porque soy de rancho Hasta le molestaba Mi vocabulario Dijo que mi sombrero Me hace ver barato No sabía Que el apuratoquía Vale más que su zapato Qué lástima se viene dando cuenta Que un caballo mío Me sale más caro que su camioneta Prefiero los corrales Que andar en las ciudades La neta es más difícil Que tratar con animales Mi lástima se viene dando cuenta Que de mi castillo de tierrita Y lodo pudo ser la reina Parezco hacer corriente Pero tengo billetes Y me viene valiendo Si me quiere o no me quiere No le hace Mi primo borrado Sabe una cosa Las rucas Las rucas son batallosas Pero también a veces se ocupan Ahí le va Lo hizo conmigo Por mi falta de morales A la bella princesa No son muy agradables La tierra de mis botas Siempre le daban cosas No sabía No sabía Que con un par que venda Le compraba cuatro bolsas Qué lástima se viene dando cuenta Que un caballo mío Me sale más caro que su camioneta Prefiero los corrales Que andar en las ciudades La neta es más difícil Que tratar con animales Qué lástima se viene dando cuenta Que de mi castillo de tierrita Y lodo pudo ser la reina Parezco hacer corriente Pero tengo billetes Y me viene valiendo Si me quiere o no me quiere Ya quiere conmigo Y ya no se puede Calió madre la pilita del aparato ¡Qué chingalazos! ¡Se acaban de aventar! Nuestros compadres de Grupo Peligro Oye, ¿por qué me lo muteen, compadre?